Si vas a arriesgarte por el Dangen Inhibitor, es importante que sepas que él depende de los puntos de habilidad para poder sacar a flote su potencial de daño, lo que implicaría gestionar estratégicamente que aliados usan sus habilidades en combate, pero descuida, también Dangen puede ayudarte con ese problema. Él es un personaje de la destrucción de tipo imaginario que puede fortalecer sus ataques con ayuda de su habilidad básica y lo puede realizar hasta 3 veces en el mismo turno. Con esto, su ataque básico podrá realizar varios ataques al objetivo y a los enemigos adyacentes. Pero eso no es todo, ya que después del cuarto ataque, su daño crítico aumentará en ese turno y gracias a su talento tendrá otro bono de aumento de críticos cada vez que golpee a un enemigo. Esto hace que su ataque básico se convierta en su herramienta más importante para realizar daño. Y con su ultimate haremos daño a un solo objetivo y a los enemigos adyacentes, pero tiene un atributo muy importante que es generar dos escamas que van a servir como puntos de habilidad. Entonces, si logramos que su barra se llene rápidamente, no tendremos que preocuparnos del consumo de energía por lo menos en ese turno. Por ello, soportes como Tingyun serán una buena elección para ayudarlo a rellenar rápidamente su barra de ultimate, o personajes como Bronja y Yukong le pueden ayudar a aumentar el daño que va acumulando en el combate. En composiciones se podría armar el equipo mono imaginario que hay un buen equilibrio entre los personajes ya que tendríamos el aumento de ataque, tendríamos curación y debuffos a los enemigos. O podemos recurrir a algo más convencional como un daño de apoyo para no cargarle todo el trabajo o un debuffer para que justamente pegue más y personajes aquí como Tingyun ya podrían entrar en esta composición para llenarle su barra de ultimate y en el último ya tendríamos que poner a alguien que les pueda dar protección o supervivencia. Al final lo que tienes que tener en cuenta es encontrar el equilibrio para determinar en qué momento Dangen debería gastar sus puntos de habilidad para optimizar el daño por lo menos en el momento adecuado. Y en los artefactos, el habitante del yermo será su mejor opción para aumentar su daño imaginario y su probabilidad de críticos, y en el ornamento, la arena rutilante es el que más le serviría para aumentar el daño de su ataque básico. Lo difícil es llegar al 70% de probabilidad por lo menos en estadísticas base, pero recuerda que con ayuda de soportes y con conos de luz podemos llegar fácilmente dentro de la batalla a ese 70% de probabilidad y si no podemos recurrir a la vieja confiable de la estación 6 espacios para que por lo menos aumentes el ataque. Y en subestadísticas, el daño crítico, todo lo que le puedas conseguir lo agradecerá mucho, el ataque porcentual y la probabilidad de críticos solo lo necesario para llegar al 70% y por supuesto velocidad. Y como recomendación, sería bueno sacarle su ídolo número 1 para generar más acumulaciones de daño crítico, sería lo más free to play que lo podrían dejar, pero si está en tus posibilidades, búscale el ídolo número 4 para que estas acumulaciones las puedas mantener un turno más. En fin, es un personaje muy recomendable que vale la pena el riesgo y que no necesita de personajes raros para poder ayudarlo a mejorar su rendimiento. Si logras obtenerlo, no te arrepentirás. Gracias por ver el video.